Tengas Los chiles, los suda, para pelarlos. La salsa, el tomate, cirepolla, maicena, cebolla guisada, y calabaza maicena. calabaza grisada con cebolla la salsa era jitomate, chile puya y cebolla le puso un poquito de agua si quieres hacer más, le pones más calabaza con este tenemos uno orégano fresco ese lo comes en el rancho y puré de tomate no, yo lo pongo, está bien de color si, necesita más color pedazos de queso fresco o queso mozzarella no, cacique también lo puse nos rellena dentro del chile rellenó los chiles de queso ahora lo está mojando en lo estoy mojando lo estoy mojando lo estoy mojando en harina para prepararlos o ponerlos en el huevo la salsa ya está lista el arroz voy a hacer el huevo y aquí a la clara está listo ya está listo cuantos huevos eran? Siete, porque no es difícil. Siete, porque no es difícil. Siete, porque no es difícil.